Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo, vamos a hablar sobre Pokémon Escudo y Espada Y para ser más altos vamos a hablar sobre el DLC Bueno, el DLC ya salió hace 4 días más o menos Salió el 17, estamos a 22, hace 5 días Si queremos contar el de hoy Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Pues, bueno, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar sobre el DLC, sobre si vale la pena, las cosas que trae y demás Para hacer este vídeo voy a enfocarlo de varias formas Primero, si me parece el hecho de que saquen un DLC en lugar de que saquen otro juego O de que saquen una tercera versión del juego, como han hecho con otros También voy a hablar sobre... Perdóname Voy a diferenciar entre el tema competitivo, o sea, de un jugador competitivo Que juego de manera competitiva al juego y un jugador casual, como es mi caso Que simplemente yo juego la historia principal, hago mi Pokédex y ya está No compito, no nada Vale, pues nada, vamos... Uy... Que abierto sin querer, eres tú y... No, no, no Fuera, fuera Sony Vegas, pro, fuera Pro, pro Pro, fuera Pro, que te cierres Bueno, como veis, soy un torpe Un torpe muy torpe Vale, ya estamos Pues... Este DLC, como sabéis Y si no os lo digo yo ahora Trae dos partes La isla de la armadura Y... La parte de la corona Eh... Que la parte de la corona, ¿cómo se llamaba? Y las nieves de la corona Eh... Todo el DLC, o sea, todo en sí es el DLC Esto es una parte y esto es otra parte De momento ha salido la primera parte La isla de la armadura Que básicamente en la isla de la armadura Lo único nuevo Aparte de, bueno, una mini historia Eh... Las cosas nuevas que tenemos Son cosméticos Tenemos peinados y ropas nuevas Temas cosméticos, visuales Y en cuanto a Pokémon Tan solo tenemos dos Pokémon nuevos Que no se hayan podido conseguir hasta ahora O sea, que solo se pueden conseguir en esta versión Dos Pokémon nuevos Y luego lo que sí que es verdad Es que hay Gigamax O sea, también hay mecánicas nuevas, ¿vale? Como el tema del Gigamax Hay Pokémon que tienen Gigamax aquí O bueno, que puedes conseguirlo aquí Por lo demás Todo lo demás no es nada nuevo Todos los otros Pokémon son Pokémon anteriores De hecho, vamos a ver aquí La Pokédex del DLC Estoy hablando de la primera parte, ¿vale? La que ha salido ahora mismo La segunda todavía nada Eh... Vamos a bajar después de estos 400 Bueno, estos son los que podéis conseguir Con el Pokémon Home Que no... No están en la isla, ¿vale? Ninguno de estos está en... En la isla Estoy mirando, ¿vale? Revisar bien por si acaso Pero no, ninguna Ninguno de estos están en la isla Vale, vamos aquí Los únicos nuevos que hay O el único nuevo que hay Es el Slowbron de Galar Este es el nuevo Y luego el nuevo que es el regional El regional, el regional, el regional O bueno, el regional O el de la isla, por así decirlo Es un regional al fin y al cabo Que si lo veo aquí Kufu Kufu y bueno Y su evolución Y luego los dos Gigamax que tiene Son las únicas cosas nuevas que hay De hecho, la isla La primera parte entera va de conseguir De conseguirle a él Conseguir su evolución Y su Gigamax No hay otra historia Esa es su historia Vale Entonces, ¿qué cositas más decir? Pues nada, solo es esto Si el DLC entero Los 30 euros O bueno, 25 Si lo comprasteis en Instant Gaming Que por cierto Tenéis abajo en la descripción Un enlace a Instant Gaming Por si queréis comprarlo Yo lo compré de ahí Funcionó a la perfección Al instante De maravilla Y a lo que vamos Publicidad fuera Seguimos con esto Si el DLC fuera Son la isla de la armadura La verdad sería un timo O sea, sería demasiado caro Pagar 30 euros 25-30 euros Por dos Pokémon nuevos Es un poco Duele Duele un poco en el alma Más aún Si ya tienes Tú Los otros Pokémon O sea, si ya tienes El Pokémon Home Y en él tienes a los Pokémon Pues pagar por el DLC Duele un poco en el alma Pero bueno Ya Pero lo bueno De esto Es que tiene dos partes O sea, la nieve de la corona También Y en las nieves de la corona Sí que va a ser una historia Al parecer más larga De unos cuatro capítulos Van a volver todos estos legendarios Como ya sabemos Y los legendarios van a volver Con formas regionales Y eso está muy guapo De hecho De hecho, donde están Aquí Más abajo lo tengo Aquí Este es el Bueno El de la isla El de El de la corona De las nieves de la corona Luego están los reyes Que van a volver Con una forma galar Están los pájaros Que van a volver Con forma de galar Otros lowkin También Luego estos son Los normales Que ya los teníamos En otras versiones Y hay más legendarios Aquí También están Aquí están los reyes Vale Bueno, y arriba también O sea, van a volver Un montón de legendarios Y esta parte Sí que yo la veo bien O sea Sobre todo O sea, sí veo bien Hay que ver Cómo se pueden conseguir Todos estos pokémons Pero si traen Todas estas cosas Y los tapu Entonces sí que me parece Un buen trato Los 20 euros O sea, bueno 25-30 euros Por todo este tema Hay que ver Cómo lo traen Hay que ver la historia ¿Qué más cosas Os puedo decir? Pues vale Ahora vamos a hablar De dos tipos de personas Los competitivos Los que juegan De manera competitiva Y los que juegan De manera normal Casual como yo Para una persona casual Ahora mismo El DLC No le corre prisa Porque tampoco Te trae gran contenido De hecho El contenido Te lo puedes pasar Unas 10 horas Tranquilamente Yo En 10 horas Me lo he pasado Juego 10 horas Ahí de continuo Pam, pam, pam Me he pasado Ya la Pokédex Porque parte De los pokémons Si ya completaste La primera En los 400 Ya la tienes completa En este Entonces pues Ya me he pasado La Pokédex Me he pasado La historia Y todo En unas 10 horas Así que Como veis Tampoco tiene Mucho detrás Mucho trasfondo Detrás Lo bueno De esto Si eres jugador Nuevo Bueno Si eres un jugador Casual Pero bueno Nuevo Que es empezadora Con el Pokémon Escudo Y espada Si te compraste También el DLC Lo bueno Es que puedes hacer El DLC En cualquier momento No hace falta Que esperes Hasta el final De la historia Entonces En tu caso Si que te va a llevar Más tiempo Porque seguramente No tengas Pokémon Al 100 Ni nada de eso Y tengas que echarle Ahí más tiempo Para conseguir los Pokémon Porque es verdad Que el nivel De la isla Es bastante grande O bueno No sé si es adaptativo En plan De si tú eres Nivel 15 Se adapta a ti En mi caso Como me he pasado El juego Los enemigos Estaban del 60 Hacia arriba Entonces Cuando tenía que hacer Los enfrentamientos Es verdad Que Si no hubiese tenido A mis Pokémon Ya leveados Al nivel 100 Y bueno Y buenos Pokémon Pues sí que me hubiera costado Así que bueno Pero si ya tienes Tus Pokémon Y ya te pasaste La historia Y demás 10 horas Tienes el juego hecho ¿Qué cositas más puedo decir? Pues no puedo decir La verdad Mucho más A su favor Lo bueno a su favor Es que te trae cosméticos A quien le interese La verdad Están bastante guapos Y son gratuitos O sea Muchos de ellos Te los dan simplemente Por jugar Trae mecánicas El tema de los Gigamax Trae Gigamax Que antes no podrías conseguir Y trae una mecánica Muy buena Que es que tú puedes Cualquier Pokémon Que pueda hacer Gigamax En el juego Tú En la isla Puedes hacer Que ese Pokémon Adquiera el Gigamax Al igual que puedes quitarlo Entonces tú Si ya tienes un Pokémon Que conseguiste Que le gastaste Que es super guay Pero lo único que le falla Es que no tiene ese Gigamax Pues tú vas a la isla Y le puedes dar el Gigamax Y si en algún momento Si lo quieres quitar Tema Eevee Por ejemplo Eevee Si tiene el Gigamax No puede evolucionar Pues le puedes quitar El Gigamax a Eevee Puedes hacer que ese Eevee Evolucione O sea Esa mecánica Está muy guapa Está muy bien Es verdad Que cuesta un poco Conseguir los ingredientes O sea Conseguir lo que necesitas Para hacer el Gigamax Pero bueno Se puede hacer Y ahí está Alguna dificultad Tenía que tener un poco Por lo demás Que más cosas También está muy bien Para que no tenga El Pokémon Home Ni tenga ninguna manera De conseguir los Pokémon Antiguos Está muy guapo Porque te meten ahí Para adelante Toma Pokémon Para que te aburras De hecho Aquí veis un listado Completo Bueno Tenéis el listado Como siempre En Wikidex O en cualquier lado Y son 211 Bueno De momento 210 Porque Zarude Bueno Vamos a poner 208 Vale Vamos a poner 208 Porque estos todavía No sé cómo se consiguen El Poligón 2 Y Poligón Z No sé si se pueden conseguir Al Poligón sí Porque te lo dan Pero estas dos cosas Ni idea de momento Y al Zarude de momento Tampoco lo tenemos Así que nada Vamos a poner de momento 208 Pokémon 208 Pokémon Que para ti Si no tienes manera De conseguir ninguno Pues oye Está muy bien Son 208 Pokémon Nuevos Tampoco son todos nuevos Porque como veis El Ditto Ya lo podías conseguir Antes Por ejemplo El Wild Lord De Wildmare Ya lo podías conseguir Antes Por ejemplo O sea Hay muchos Pokémon Que ya podrías haber Conseguido antes O sea Tampoco son todos nuevos Estos Estos tres También los podías haber Conseguido antes Pero bueno Aún así Pon que sea la mitad De la mitad De 200 Son 100 Oye 100 Pokémon Nuevos No está mal También está muy guapo Porque consigues Todas las formas Regionales Vale Todas las formas Tras a LOL Así Las puedes conseguir Solo tienes que hacer Un minijuego Que básicamente Es buscar Por el mapa Una cosa Y La vas encontrando Y te van dando Los Los Pokémon Estos regionales Está muy guapo Por lo demás ¿Qué más cosas Puedo decir de él? Pues así solo de él Nada más Ahora voy a dar Mi opinión Sobre qué me parece Esto El tema de Emplear DLCs En lugar de traer Terceras versiones O de traer Eh Nuevos juegos Pues a ver Teniendo en cuenta Que desde hace Unos añitos Para aquí De hecho Desde el 2009 Me atrevería a decir Bueno 2012 Vamos a poner 2012 Porque entre el 10 Y el 12 Dejaron dos añitos Vale A partir de aquí Era juego Casi por año Y eso era muy molesto Luego 2012 2013 2014 Aquí dejaron un poco 16 17 18 19 Y que me traigas Ahora otro juego Para el 2020 Es bastante molesto Un juego cada año Pin pan Pin pan Personalmente es molesto Porque tienes que gastar Otra vez de cero Todo tu dinero Y demás Es verdad que es otra historia Puede que sea otra historia Y eso está bien Pero bueno Tampoco me molesta Que alarguen un poco El juego Que dejen más tiempo Por así decirlo Y de paso Pues al dejar más tiempo Entre juego y juego Porque van a sacar Otro nuevo seguro Pues metieron unos DLCs Para bueno Para los jugadores Que quieran más historia Pues que gasten un poco Su dinero No está mal La práctica no está mal Del todo La gente se queja por gusto Y se queja por gusto Simplemente porque Han metido una Pokédex Reducida De 400 Y luego piensan Que están tapando Su error Con los DLCs Esto no es así Si ellos quisieran Tapar su error Simplemente cogerían Meterían Una actualización gratis Y ya podrías conseguir Todos tus Pokémon Otra vez Y punto Como han hecho Cuando han metido El Pokémon Home Que tú ya podías conseguir Unos Pokémon de más Sin falta de DLC Ni leches Y de hecho Tú no necesitas Tener el DLC Para poder conseguir Los Pokémon del DLC Los puedes hacer Por intercambios Los puedes meter De alguna manera Al juego Pues no importa Como los consigas Los Pokémon ya están ahí O sea Tú puedes conseguirlos Y la gente se queja Por gusto Porque la gente no piensa Que antes Las prácticas de antes Eran peores Y esto lo llevan Haciendo Desde la primera generación Y yo lo he vivido En la primera generación Por ejemplo Te sacaban el rojo Y el azul Estamos hablando del 98 Y luego te sacaban Del amarillo Que básicamente Era la misma historia Pero te cambiaban El Pokémon principal Y bueno Había alguna Alguna cosita Luego te volvieron A hacer lo mismo Con oro Plata y cristal Te volvieron a hacer Lo mismo Con el esmeralda Que el esmeralda Era una fusión De estos dos O sea Te metían Lo mismo Que estos juegos La historia Te cambiaban A los malos Porque aquí Había un malo Por cada generación Este es el que Más he sufrido Con él Te había un malo Por cada generación Pues aquí Te los fusionaban A los malos Y luego te metían Una parte más Donde tú podías Conseguir a este Pokémon O sea Básicamente te metían Una isla más Un sitio más Una cueva más Donde podías conseguir A nuestro Rayquaza Y esto lo han dicho Ahora con un DLC Solo que no te han comprado Un juego entero También lo han hecho Con el diamante Perla y platino Lo hacen muchísimo Como veis O sea Y luego aquí Sacan un juego Esperan Y en lugar de sacar Un nuevo juego Que siempre lo sacan Sacan una versión Del otro Y luego te sacan Un nuevo juego En plan de A ver si me quieres pagar Y si no me pagas Pues te saco otra cosa Algo parecido Han hecho aquí Cuando han sacado El negro y el blanco Al sacar negro Y el blanco 2 Y así continuamente Una y otra Y otra vez Lo mismo que el negro Y el blanco O sea Ellos tienen tres maneras De hacerlo Uno Te saco un remake A secas Como el X y el Y Te saco un remake Y ya está No te meto nada nuevo O sea No te meto nada nuevo No te saco una tercera versión Me refiero Que esta es la práctica Que más me gusta Si me vas a cobrar De un año para otro Yo prefiero que me cobres Por un juego entero Nuevo Luego tienen La segunda práctica Que es Te meto el mismo juego Pero Te cambio El nombre Y te meto Alguna cosa más O te meto Una tercera versión Del juego Así que bueno Y ahora pues Han empleado los DLCs Ya sabéis Que estamos en el mundo Del DLC Del contenido digital Y es lo que hay Entonces ¿Qué puedo decir? Pues Yo lo veo bien El tema de los DLCs Porque no son obligatorios Quien quiere comprar Lo compra Y quien no Tú juegas igualmente El juego Puedes hacer igualmente Las cosas Que están haciendo Los demás Simplemente que no puedes Ir a esas islas Pero tú puedes Acceder a las incursiones De esas islas Igualmente A los nidos Me refiero Si alguien lo está haciendo Tú te puedes unir Puedes hacer intercambios De estos misteriosos Si te puede tocar O no misteriosos Puedes hacer intercambios Y puedes conseguir Los Pokémon igual Así que no hay ningún problema Y si tienes Pokémon Home Pues los puedes conseguir Todos Menos los Siete nuevos Que puedan haber O igual Más de siete Son Tres Cuatro Pongamos cinco Pongamos seis Siete Ocho Bueno Que no llegan A veinte nuevos Y Nada Básicamente Esa es mi opinión O sea No está mal El hecho de que metan DLCs Y tampoco es tan caro Son veinticinco euros Treinta Que es la mitad De lo que puede costar Un juego nuevo Hoy en día Te alargan un par de añitos La vida de La vida del Pokémon Escudo y Espada Te meten un contenido guay O sea Porque ahora por ejemplo Van a sacar la segunda parte Sobre diciembre Por ahí En otoño Invierno Entonces Básicamente Hasta el año Que viene Sobre fechas De Navidad O bueno A lo mejor verano Si se animan No te van a sacar Otro juego nuevo Vale Entonces Entonces Bueno Un juego nuevo De esto me decía Pues entonces No tengo nada más Que decir La verdad Personalmente Me gusta el tema De los DLCs Prefiero que alarguen La vida del juego A que metan Otro juego más De hecho Es fuera por mí Prefiría que cogieran Volvieran a alargar Más y más y más Este juego Pero bueno Tampoco pueden hacerlo Porque no está Preparado para eso Pero estaría muy bien Que saquen un juego general Y que simplemente Te vayan metiendo Más y más historia Pero bueno No hay capacidad Actual en la consola Para poder hacer eso Así que Con esto Y un bizcocho Me despido De ustedes Mi opinión Es que el DLC Si eres alguien Competitivo Lo necesitas Si o si Si eres alguien Casual Está muy bien De momento Si eres casual Pues no te corre prisa Porque la historia Que han metido Es muy poca Pues tres parejas En el remake Una secuela Y aquí han metido Como secuela Este Al negro y dos Pero falta uno De secuela Ah bueno Ponen pareja De remake A omega Y alfa Como De x y el y Pero no estoy de acuerdo Son juegos totalmente Diferentes Ah no Vale Estos son parejas Y estos son los superiores Vale Veis Mira aquí Aquí el sol y el luna Te han metido al mismo juego Ultra sol y ultra luna Pero cobrando temas O sea Han probado Han probado la versión Superior En plan Tercer juego Han probado El tema de las secuelas Y ahora están probando El tema de los DLCs Y para mi Es el más acertado No me metas Otro juego nuevo Solo para poder conseguir Un pokemon nuevo Méteme Un DLC Te lo pago Encantado Lo dicho Si sois jugadores Casual No os corre prisa El DLC Podéis Dejarlo ahí Esperar un poquitín más Y comprarlo Cuando salga la segunda parte O cuando Lo veáis Si sois jugadores Competitivos Pues lo vais a necesitar Porque podéis acceder A una gran cantidad De pokémons Que bueno Os pongo que con el Pokémon Home Ya lo tendríais Pero también podéis A los nuevos Y podéis a la mecánica Del gigamax Que sé que la necesitáis Si queréis de agradecer Así que con esto Y un bizcocho Como ya he dicho Tantas veces Me despido de vosotros Dejad lo que queráis En los comentarios Espero que os haya gustado Darle a like Compartidlo Y nos vemos En un próximo vídeo